Muy buenos días, muy buenos días Aquí estamos En el Museo de la Caricatura y la Historieta Bueno, aquí estamos afuera del museo Colocamos una mesa Una mesa porque vamos a revisar un envío que nos acaba de llegar Es de Luis Antonio Covarrubias Bravo Nuestro amigo es de San Luis Potosí Nos ha enviado Vamos a ver que nos envió Nos envió un tesoro Aquí está el tesoro Vamos a ver que nos envía nuestro amigo Luis de San Luis Aquí tenemos a Los polivoces Es un verdadero tesoro el que nos envió Los primeros episodios De la editorial Novaro Monja el Loco Realizada por el gran maestro Rubén Lara A ver que tenemos acá Los cuatro fantásticos El número sesenta y uno El número sesenta y uno de ustedes Este es de la prensa Tor También de la prensa Diabólico Buenos días Son las primeras secciones de la prensa Otro más Diabólico Otro más Del monje loco Muy bien Pues de veras Le agradecemos mucho Este envío Este envío Estas historietas Pues están Las pueden Leer gratuitamente Todo Un calimán Nada más Un calimán De la primera época Número ciento Novaro 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 Ale realizada por el maestro Dice aquí Crisbel Estabal Velasco Muy bien Este calimán De los cinco miserables Aquí tenemos El halcón negro Mira más El halcón negro Dice aquí Este Lleva en el año Dieciocho En el sesenta y nueve Ya tenía Dieciocho años El halcón negro Por acá También es de la prensa Más diabólico No pues es un El príncipe De la Atlantia Impresionante El envío Pues es un Tesorazo No Nada más Episodio Del más allá Este de cuál debe ser Este es de Editorial Soy Es una editorial Que Quizás Ha sido muy olvidada Pero en su momento Tuvo Los hago grandes producciones Alianas Lorenzo Y Pepita Y aprovechando los avances de la tecnología Y bien por acá ¡Achí! Muy bien Yo creo que aquí le paramos tantito Esa es nada más la primera parte Ahorita vemos la segunda parte ¿Sale? Aquí revisando Las historietas que nos envió Son donadas al museo Vamos a ver la caricatura del historieta Estas son producciones de la prensa Desaparecida Desgraciadamente Bueno, todo ya desapareció Este es el Calimán Como les decía De la primera época El Calimán Más el Calimán grandote Enorme Calimán Más de Calimán Más preciosas portadas Sonre impactantes Cuando todavía Se escuchaba Por la RCN Allá estamos hablando del 65 Este es el 65 Cuentos de Hadas Aquí tenemos Esta debe ser Blancañeres Este es de Editorial Sol La Editora Sol Más de la producción De la prensa Llaneros Valientes Estas eran de Western También de Bielson Aunque no lo ponían aquí al frente Pero Más de las primeras producciones De la prensa Llaneros Valientes Buenos días Pancho Pantera Pancho Pantera Viene la nueva patita Pancho Pantera Vamos a ver En qué revista salió Ah, pues en otra De Novago Lorenzo y Pepita Aquí está Lorenzo y Pepita Llanzán 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 de los humanos El Sargento Furia Muy bien, muy bien Sargento Furia También de la prensa Y aquí está El famosísimo Sargento Furia Calimán Calimán Este es cuando ya empezaba Que las cosas se ponían Las devaluaciones La revista Duplicó el precio De uno pasó a dos pesos Y el tamaño Pues pasó Casi a una cuarta parte De su tamaño original Estamos apenas En el número 609 Estamos hablando De 1977 Acá Pues está El Calimán Ya en su segunda etapa Un poco más pequeño Bueno, es que todavía Hice cuando Había Una muy buena producción En la prensa Hecha de los Aquí está El Calimán Muchísimas Estabalos Susy Todavía no tenía El título De Secretos del Corazón En este caso Todavía eran Cuanto de hadas Que se ponían Por acá Es que interesante Vamos a tener que Revisarlo con calma Alma grande El Jack Justiciero Aquí están Otro más De Susy De esa primera época De caricaturas Interesantísimo Tenemos En el siglo XX De las producciones De la prensa De la primera vez Más de cuentas de hadas Una más Aquí está Editorial Sol Aquí está Muy bien Tenemos un Tawa Tawa Por aquí Encontramos un Tawa Muy bien Pues preparamos Ahorita vemos La tercera parte Sale Gran Tawa De Joaquín Cermantes Entonces ya revisamos Todas estas Revisen los videos Anteriores Vamos a ver Que más tenemos acá De la gente Internacional Nick Furia Aquí está Pues seguimos acá La primera Aparición La primera época De la aparición De los cuatro Fantásticos En la prensa Pues aquí está Pero es del oeste Otra Otro género Dentro de la sección De la prensa Las De laqueros Ahí está Que padre Buenos días Y nada más Aquí están Las impactantes Producciones Portadas De la prensa El hombre de hierro Vamos ahorita Con las nuevas películas Para tener De Antáñigo Más ventos de hadas Ventos de hadas De Nomo De Editora De Editora Sol Aquí están Cruzantes Producciones Pues es un verdadero Regal Más Calimán El hombre Increíble Aquí lo tenemos También por suerte Al Calimán Aquí está Al Calimán A la entrada Del museo Del museo Muy bien Pues aquí está Al Calimán De la primera época Aquí está Doctor Quiro Malvado Doctor Quiro Vamos allá Al Calimán Aquí están Caminán Pues ya saben Si quiere usted Leer todo esto Aquí de forma gratuita Venden aquí Al museo Llamero O alguien Más Más de Editora Sol Aventuras También esta es de Vaqueros Aquí está Caminco Tererex En La Flama Bueno Editora Sol Más de Thor Otra revista de Thor Número 53 Aquí en las ediciones La Prensa Paquito Paquito De la Familia Burrón De la Familia Burrón No podía faltar aquí Una edición Entre lo que nos enviese Amigos De la Familia Burrón Otro alma grande Otro contrario alma grande Muy bien Muy bien Ahí la llevamos Ahí la llevamos El chiste De Ángel Morales Ángel Morales Este Este también Hacía los Los argumentos De Tapulina Las argumentos De Tapulina De Price Porque aquí también Trabajaba en Novedades Alma grande Más de Alma grande El Jack Justiciero Realizada por Bueno Pepe Suárez La dibujaba inicialmente Sapián Pedro Sapián También la escribía Ahora aquí tenemos Héroes del Oeste También De La Prensa Tenemos esta De Tommy Jerry Muy bien Muy bien Esta puesta De Tommy Jerry De las De Editorial Novaro La magnífica Editorial Novaro Muy bien Por Tommy Jerry Más de Llaneros Valientes Más de Llaneros Valientes Estas cosas Del De Wazzar De Vaqueros Impresionantes Producciones Pues si Más de Los Cuartos Fantásticos De La Primera Época De La Prensa Que Bueno Tradiciones Y Leyendas De La Colonia A mí nada más Estos nos están Saban Amores Panto A los niños De aquella época Pero a todos Los leíamos Aquí están Los dibujos De Cristel Cristel De Las Colas Así El mismo Que después Hizo Este Alemania Bueno Aquí tenemos Pues estas son Las El envío El precioso Tesoro Que nos envió Nuestro amigo Desde San Luis Y es Antonio Covarrubias Muy bien Pues muchísimas Gracias amigos Esperemos Este aporte Pues es valiosísimo Para el museo Y ya saben Todos pueden venir A disfrutarlo Aquí en el museo En forma gratis